Nueva York, AP, Nueva York, la ciudad de la pizza en Estados Unidos, tendrá por un tiempo limitado un museo dedicado a este delicioso alimento. El museo de la pizza incluye todo lo que tenga queso y salsa de jitomate, pero hay más cosas en él que complacen el paladar, a menudo las ideas más sencillas son las mejores. Queríamos utilizar el atractivo universal de la pizza para que la gente nos visitara, observara piezas de arte y escuchara sobre historia en un formato distinto, dijo Alexandra Serio, jefa de contenido en Nameless Network, un grupo que respaldó la idea del museo de la pizza. Ubicado en la planta baja del Hotel William Valley de Brooklyn, el museo es un espacio amplio de un piso que alberga una gran variedad de piezas de arte, desde fotografías enormes hasta esculturas y grandes instalaciones que atrapan a los visitantes. El museo de naturaleza temporal, también conocido como MOPI, ya ha generado mucho interés, más de 6.000 personas lo visitaron desde su apertura hace unas semanas. Otro de los atributos del museo son los colores vivos que se muestran en las exposiciones, que son perfectos para tomar fotografías para las redes sociales. Aunque la pizza pudo haber sido el gancho para atraer a los amantes de la comida, el objetivo del museo de la pizza es que los visitantes incursionen al mundo de las artes, incluso si la educación se les entrega como una porción de pizza. Tras ser inaugurado a mediados de octubre, el museo cerrará el 18 de noviembre. La entrada cuesta 35 dólares para adultos, niños menores de 5 años y personas de la tercera edad entran gratis.